El Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla de los sacramentos al servicio de la comunidad se detiene en el sacramento del matrimonio. Recoge unas palabras del Código de Derecho Canónico. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida y ahí está lo que entiende la Iglesia por matrimonio. Una alianza, no un contrato, sino una alianza que nos evocará al Antiguo Testamento, a las alianzas hechas con Dios, con el pueblo, por el que varón y mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Ya ahí ha definido muy bien la finalidad. Muchas veces se plantea a los cristianos la cuestión de si el matrimonio tal y como lo entiende la Iglesia debe ser la única forma aceptada de convivencia en una pareja. Y la verdad es que la respuesta de la Iglesia es muy nítida. La convivencia, lo que se establece y lo que se comparte en la vida matrimonial es tan íntimo, es tan personal, pertenece a una esfera tan profunda de la persona que la dignidad de esa misma relación exige en sí mismo que se establezca una estructura de fidelidad alrededor de ella para no dañar a las personas. Otra de las cuestiones que con más frecuencia se plantean a los cristianos es la fórmula que a todos nos suenan de las bodas, de ella hasta la que la muerte nos separe. Cuando se la plantean a Benedicto XVI, él contesta de una forma que la voy a leer porque no tiene desperdicio. Dice, porque así figura en el carácter definitivo del amor humano y en la responsabilidad que se contrae con él. Es cierto, todos tenemos la experiencia de que el amor en unas ocasiones, algunas parejas duran mucho, otras pocos, otras hasta el final. Ahora, cualquier pareja que se rompe, ellos reconocen que lo ideal sería que durase toda la vida. La ruptura es traumática, la ruptura duele, la ruptura hace daño. Y el Papa continúa, no debiéramos intentar demostrarlo racionalmente hasta el menor detalle, esta cuestión de la fidelidad, de la indisolubilidad. Aquí sale a nuestro encuentro la gran sabiduría de la tradición. O sea, como invitando a salirnos del racionalismo, que si no hay unas fórmulas que cierran perfectamente al detalle, pues no admitimos una verdad. Dice, bueno, hay una gran sabiduría de la tradición que apuesta por esta indisolubilidad, aparte de que la misma esencia de la relación desea la eternidad. Aquí sale a nuestro encuentro la gran sabiduría de la tradición, que en definitiva está respaldada por la palabra del mismo Dios. Y continúa, solo darme por entero, sin reservarme una parte, ni como quien dice, aspirar a una revisión, a una rescisión, responde plenamente a la dignidad humana. Solo ese tipo de entrega, plena, universal, absoluta, es la que responde a la dignidad de la persona humana, que quiere establecer una relación de amor. La vida humana no es un experimento ni un contrato de arrendamiento, sino la entrega del uno al otro. Y la entrega de una persona a otra solo puede ser acorde con la naturaleza humana si el amor es total, sin reservas. Pero debemos abordar aquello que es específico del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano es un misterio. Y por eso es muy difícil entender la relación matrimonial sin hacer una referencia al origen, a Jesucristo. Da muchas luces. A Jesucristo, cada vez que le preguntan una cuestión, o le plantean una cuestión matrimonial, él siempre se refiere a los orígenes. Ya sabéis que en el origen se dijo, ya sabéis. Y me parece que si queremos acertar con la visión cristiana del matrimonio, el recurso debe ser el mismo que el que hizo Cristo. O sea, ¿qué quiso Dios en el origen para la pareja? ¿Qué quiso Dios para Adán y Eva? Muchas veces nos planteamos qué diferencia hay entre un matrimonio entre cristianos y entre no cristianos. Y la verdad es que diferencia no hay ninguna, porque el matrimonio es el mismo, se case quien se case. Lo que ocurre es que cuando los que se casan son cristianos, hay una diferencia, no en el matrimonio, sino en las personas que se casan. Es decir, se entra en conexión con Cristo y con toda la historia sagrada. Más o menos podría ser como lo que ocurre en las crónicas de Narnia, en las que los chicos cuando llegan a la habitación en el desván abren el armario. Y en el armario sí hay unas cosas, y ese es el matrimonio que es el de todos. Pero cuando uno es cristiano, sabe que se puede meter en ese armario y se entra en otro mundo que le conecta con toda la historia sagrada y que le conecta con el mismo misterio de Cristo y de la Iglesia. Por ejemplo, el sí de las bodas. Es un sí que entre los cristianos palpamos y somos conscientes del misterio que encierra ese sí. Cuando un hombre y una mujer en una boda se dicen yo sí te quiero, yo sí te quiero, yo me doy, yo te acepto. Este sí, el cristiano sabe que no es un sí, por así decirlo, encerrado en su relación, sino que es un eco, una prolongación, una actualización, un mismo sí que el que dio Cristo a la Iglesia, porque cuando el que se casa es cristiano, al estar incorporado en Cristo, Cristo obra en él y él en Cristo. Vamos a poner un ejemplo de la historia sagrada. Es el caso de la alianza de Abraham. Un día Abraham le dice a Dios que va a tener una descendencia que va a ser numerosa. Dice, cuenta las estrellas, cuenta los granos de arena en una playa y le dice, pues así va a ser tu descendencia. Y Abraham le dice, bueno, ¿y cómo sé yo que esto va a ocurrir? Y entonces Dios le dice, mira, coge unos animales, le dice, pues unos palomos, unos cabritos, y no sé. Pártelos por la mitad, sepáralos. Y entonces Abraham hace lo que le ha mandado Dios. Claro, para nosotros todo eso es un poco enigmático, no nos transmite gran, queda muy distante a nuestra cultura. Pero en el pueblo judío era un pueblo que no tenía escritura. Y por lo tanto los pactos, los compromisos, los contratos, los hacían con gestos, con rituales. Este ritual era el ritual de mayor compromiso, el que exigía una mayor lealtad o fidelidad en el cumplimiento. Una vez estaban partidos los animales, la persona debía pasar por, las dos personas que contraían él en ese momento, pasaban entre ellos. Y al pasar entre ellos, más o menos lo que venían a decir era, la misma suerte que han corrido estos animales, que la corramos nosotros, si faltamos al cumplimiento de lo que ahora mismo hemos hablado. Entonces Abraham, una vez ha obedecido y tiene los animales cuarteados, separados, tirados en tierra, entra en un profundo sueño, un sueño de los bíblicos, un sueño de nuestras siestas, no a modo rado. Y entonces en ese sueño, él ve que un torbellino de tierra, de polvo, pasa entre aquellos animales descuartizados. Claro, Abraham entiende. Dios se está comprometiendo conmigo y está estableciendo conmigo una alianza y está dispuesto a morir antes que faltara su palabra. Esto que podría ser una historia bonita o unas palabras románticas, sin embargo, luego cuando nosotros vemos que Cristo en el altar, y Cristo en la cruz muere antes de faltar a su promesa, antes de ser infiel, pues entonces el sueño de Abraham se ve cumplido y se ve realizado en la historia. Esa misma alianza de Dios con Abraham, esa misma alianza de Cristo con la Iglesia, es la alianza que establecen los novios en el momento en el que deciden casarse en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. No es un contrato, es una alianza, y una alianza divina. Interesante cuestión, el noviazgo. ¿De qué se trata en el noviazgo? Importante no perder de vista que el noviazgo, podríamos decir, buscando una imagen, es un pasillo. Un pasillo que me conduce hacia una sala de estar, hacia un lugar donde yo me voy a instalar. Y el lugar donde yo me voy a instalar es el matrimonio cristiano. A nadie se le ocurre instalar una mesa de comer en un pasillo. Esos son muebles propios de la sala de estar. El pasillo es un lugar de tránsito, y por lo tanto, nada de lo que se vive y del modo en que se vive es definitivo. Es una preparación, un dirigirme hacia un matrimonio que lo entiendo como matrimonio cristiano. Y por lo tanto, dependiendo a qué sala de estar yo me dirijo, voy por un pasillo o por otro. Si me dirijo al matrimonio cristiano, el pasillo lo recorro de acuerdo a las sugerencias y enseñanzas y consejos que me da la iglesia. La iglesia dice, el noviazgo cristiano es bueno que se viva de este modo. No es caprichoso, sino que es de acuerdo, que están de acuerdo al fin del matrimonio. Uno de los elementos que conviene que acompañen en este tránsito, en esta vida de pasillo que es el noviazgo, es el de la desnudez, pero la desnudez del alma. Es decir, es un tiempo en el que conviene desnudar la propia alma progresivamente, el uno al otro y el otro al uno. Esa alma que ha tenido heridas, que ha tenido sus enfermedades, que tiene sus ilusiones, que tiene sus complejidades, para poder vivir el matrimonio y que la desnudez física sea resultado, sea consecuencia, sea continuación de una desnudez previa que es la del alma. Un conocimiento, un conocimiento no puede ser pleno, pero lo más amplio y lo más sincero, lo más relajado, lo más desinhibido y siempre sin miedo. O sea, poder abrir al otro sin miedo a que me llena. Un noviazgo bien vivido lleva a un matrimonio maduro. Y un noviazgo caprichoso o desnortado, sin respetar los tiempos y los significados propios de los actos, muchas veces lleva a matrimonios que nacen torcidos o con unos vicios que luego suponen mucho sufrimiento, exigen mucho sufrimiento para enderezar. Hay los momentos de crecimiento, de sufrimiento, de lucha, de conocimiento, de muerte de uno para afirmar al otro, de grandeza, de estirar el alma. Esos momentos hay que vivirlos en algún momento. Y cuando se vive en el noviazgo, me parece que es más fácil. Y vamos a terminar. Cuando se habla del matrimonio cristiano, yo creo que vale la pena decir lo siguiente. La gran conversión que hubo de toda Europa, de Occidente al cristianismo, uno de los puntos fuertes de lo que ayudó al mundo pagano a abrirse al cristianismo fue la belleza de la vida de los matrimonios cristianos, la belleza de la familia cristiana. Y yo creo que hoy todavía lo podemos confirmar. Cuando alguien encuentra un matrimonio que vive de acuerdo con la fe, cuando encontramos familias cristianas, la alegría, la vida, el respeto, todo lo que allí se respira, tiene una fuerza que es la presencia divina del mismo Dios encarnado en la sociedad.